Báilalo, goza A tu pasión Báilalo, goza Internacional Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila Y ya lo guardes bajo techo Me está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor No te preocupes en esta vida Porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Corazón Estudio Corazón 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 No me des No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo en mi pecho Siento que recibo mucho amor Y mucho más De alegría Todo y todo mi corazón 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 Yo no me siento capaz Del poder corresponderte Porque recibo más amor Del que te puedo dar Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llenas de alegría Todo y todo mi corazón Mi corazón Con cariño Para la importadora textil R y M Rimi, Choc y Maday En La Paz, Bolivia Para Corporación E y A En Oruro, Bolivia Nos,anza, lies Nos,anza, lies Nos, она,ucks Nos,anza Nos,anza, lies Trata,neck Nath, trello Nos,anza,ás Nos,anz importa Nos,anza, bucks Gracias.